Es una obra de amor por todo lo que han hecho, lo que ha hecho Nicolás estos 40 años, lo que están haciendo todos aquí. Uno de los hallazgos del programa es la única que sepamos memoria de la Revolución Mexicana escrita por una mujer que se publicaron más de 2.500 periódicos hispanos en Estados Unidos, mayormente en español, antes de 1960. Hemos creado base de datos, hemos digitalizado como ustedes muchísima materia, entonces llegamos a una nueva área de estudio que se llama Humanidades Digitales. Son antologías históricas y esta es nuestra antología, Otra Voz. Publicamos aproximadamente 30 libros al año como para jóvenes, adultos, como ya les mostró Nicolás, hemos publicado más de 600 libros. Qué bonito para el alma y el espíritu poder hacer todos estos trabajos de investigación, de rescate de la historia, de lograr las memorias y de preservar lo que nos pertenece a todos, que es la historia por sí misma y nuestra propia identidad. Creo que están en el mejor de los mundos. Los 40 años en septiembre. Con mucho gusto. Me encanta esta presentación.